Hola Ciberescuchas, estamos aquí en el ayuntamiento con Isaac Méndez, dirigente del Frente de Colonias del Estado de México. Hola Isaac, ¿cuáles son las actividades ahorita más relevantes que está haciendo tu organización? Estamos ahorita metidos en el proceso interno del PRD que se va a realizar el día 18 de agosto. Esa es una de las actividades más importantes que estamos tratando en este proceso interno. Y bueno, entre otras, por supuesto, la cuestión social y la visita a las comunidades que más requieren apoyo. Bueno, hemos visto que la planilla 1, en la cual tienes varios candidatos a consejeros municipales por parte de tu grupo y tu corriente política, ¿qué están proponiendo para el partido, qué están proponiendo para esa etapa venidera del PRD? Sí, llevamos varios candidatos a consejeros municipales. El Consejo Municipal, a partir del 18 de agosto, tomará una actividad muy importante que es llevar las riendas y los temas importantes del PRD junto con el secretariado y quien quede como presidente y secretario de nuestro instituto político. Sin duda alguna, tenemos una tarea muy importante los que somos del PRD. Primero, quien gane las elecciones, seguramente será la planilla número 1, tendrá una tarea importante en causar, reorientar al PRD. Se ha perdido la cercanía con la gente, se ha perdido debatir en los grandes temas importantes, profundos, que afectan a nuestro municipio, al Estado de México. No ha sido capaz el PRD de poder organizarse para poder ganar elecciones. Creo que la tarea fundamental es esa. Hay un objetivo fundamental que tenemos en el 2015 y es recuperar en el municipio de Catepec los cuatro distritos locales, los cinco distritos federales, pero a través de la cercanía con la gente, de reivindicar a nuestro instituto político con las valles sociales, pero además lo más importante, que se ha perdido y que así es como nació el PRD, es abanderar temas importantes, es abanderar causas sociales que afectan a la ciudadanía. ¿Qué comentario te merece que la planilla 7, que bueno, en los corrillos se dice que realmente el entre va a ser entre la planilla 1 y la 7, las otras no tienen tanta fuerza, que se presentaron con escobas, hicieron todo un show, dicen que van a barrer al PRD, que lo van a limpiar, lo acusan de corrupción y que bueno, ellos van a cambiar. Y principalmente critican a tu corriente, ¿no? Somos criticados siempre, todas las corrientes son criticadas, pero mis respetos para la planilla número 7, mis respetos para todas las planillas, creo que todas tienen fuerza, son interesantes, están integradas con compañeros importantes, con líderes sociales y creo que lo más importante y que debe quedar garantizado, además pido a todas las planillas que haya Concordia que respetemos los resultados, me merecen todo mi respeto, no tengo nada que opinar, que bueno, si su punto de vista ya han coincidido en limpiar la casa, bueno, pues que echen ganas, que ganen las elecciones. Nosotros, la mayoría del partido, el 80% o más del partido, hemos coincidido, es decir, los que vamos en la planilla número 1, hemos coincidido en lo que ya te había comentado, este punto de vista de reorientar, de encauzar, de abanderar, de poner orden, por supuesto, por eso hemos coincidido la mayoría del partido, en esta planilla número 1, sin embargo, son respetables todas y cada una de las planillas inscritas, pero lo más importante es que no haya pleito postelectoral, que acepten los resultados, pues estoy seguro que así va a ser, estoy seguro que va a haber Concordia, que va a haber unidad en el PR después de las elecciones y todos y cada uno de los grupos del partido estarán llamados, desde el comité municipal estarán llamados a fortalecer nuestro instituto y a formar parte, por supuesto, del secretariado de los espacios que ellos ganen, estarán bienvenidos, con mucho gusto. ¿Quieres dar un llamado a tu maestro, al exalcalde José Luis Gutiérrez Cureño, que él es el que también está atizando el juego, a decirle que es la hora de la unidad? Es un buen líder, Cureño, sin duda alguna. Es uno de los que he escuchado hablar de unidad, el problema es que no a la mera hora cuando hay que hacerla, pues no le entra, pero el llamado es para todos, no solamente para José Luis. José Luis, el expresidente, es un compañero igual que cualquier otro compañero que integra las planillas, es igual que cualquier otra planilla que se registró, y el llamado es para todos. Y por supuesto para José Luis, que debe de entender que los tiempos cambian, y que hay figuras que se van desgastando también, y que hoy es fundamental que figuras nuevas, que gente diferente pueda ir ocupando los cargos internos de nuestro partido. Es un asunto de renovación, y estoy seguro que de parte de él también habrá concordia para estas elecciones. Yo creo que van a ser elecciones limpias, concurridas, la gente va a participar, la gente va a... estoy convencido de que la gente del PRD va a salir a votar por su planilla de preferencia, y se hará en un ambiente de tranquilidad las elecciones el próximo 18 de agosto. Pues ya escucharon, si bien escuchas, la propuesta de la planilla 1 es la unidad, es la tolerancia, es construir el partido, no pelearse. Le hace un llamado al exalcalde y a todas las demás planillas, Isaac, a que fortalezcan el partido, más que se metan a estarse criticando y haciendo diatribas. Por último, Isaac, ¿quieres desear agregar algo? No, nada más que es el tiempo más importante que tenemos, es ahora o nunca, de transformar y de recuperar al PRD. Es una tarea que tenemos todos, los que integramos al PRD, los que invitamos al PRD. Y si no lo hacemos, ahora va a ser muy complicado competir en las próximas elecciones. Estoy seguro que el PRD, si se fortalece, si recupera el sentido que lo formó, estoy completamente convencido de que seremos muy competitivos en el 2015, y por supuesto en el 2018, con la presidencia de la República. Pues ya escucharon ahí la invitación, y mientras los invitas a participar, pues también invitarlos a divertirse, tenemos entendido que los domingos estás llevando un programa de recreación familiar. Fíjate que tenemos la fortuna de contar con empresas en el municipio de Catepec responsables, como es Plaza Pabellón en Catepec. Tenemos un convenio, un acuerdo, donde ellos nos ayudan a que la gente, a un programa que tenemos de unidad familiar, donde por muy poco la gente puede ir con sus familias a divertirse al cine. Los días domingos a las 10 y media de la mañana pueden presentarse, ahí estamos nosotros, es un equipo de la decimotercera regiduría del Frente de Colonias del Estado de Mico, que les regala boletos, les explica cuál es el programa. No, para que puedan ir todos los domingos, a las 10 de la mañana es la cita, en la Plaza Pabellón en Catepec, en los cines extracinemas. ¿Y es gratis? No es gratis, no es totalmente gratuito, pero el porcentaje es el 80% que se ahorra la gente, es muy simbólico lo que se hace, incluye todo. Bueno, pues ya escucharon ahí la invitación también para participar políticamente, a renovar el PRD, a fortalecer el PRD, pero también para divertirse con la familia los domingos. Gracias Isaac. Gracias a ti.